¡Muy buena gente! ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos una vez más a Tomate20. ¿Cómo se encuentran gente? Sí, bastante bien. Cada vez todos menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos fue aniquilando. Nos fue matando. Sí, sí, sí. Hoy tenemos un especial de Ixalan, sesión 0.5. Es una especie de spin-off sobre qué va a pasar en este mundo. No solamente encarnamos nuestros personajes, sino que también nos vamos adentrando a la historia y el contexto de este bellísimo mundo de Ixalan. Pero antes arranquemos con unos avisos parroquiales, si les parece muchachos. Primero y principal tenemos un evento súper importante en Roll en la Casona para el día 2 de septiembre. Así que gente, pásense por nuestro Instagram Tomate20 o si no, métanse en el Instagram de Roll de la Casona y estén atentos no solamente a nuestras mesas, sino al resto de mesas con muchos juegos de mesa que van a ver de todo tipo. Son eventos dentro de todo bastante grandes, así que van a ver muchas, muchas mesas y gente para divertirse. Por otro lado, también tenemos nuestras mesas presenciales en el refugio. Estén atentos en Instagram que ahora el 20 de agosto se viene una, que ya tenemos mesas llenas, pero próximamente van a ver más mesas de la Liga de Aventureros. Así que si querés aprender a jugar de ID o simplemente querés sumarte a divertirte, vení y copate con nuestras mesas. Que la verdad que estamos cada vez sumando más masters, así que increíble. Súper mega para todo público, principalmente. Por otro lado, también próximamente habrán mesas virtuales, así que con más razón, métanse a nuestro Instagram y a nuestro Discord, que si no están acá abajo están todos en Instagram, toda la información. Gente, ¿qué hace que nos está haciendo en Instagram? ¿Qué hace? Está todo ahí, todo está ahí. Pero lo que no está en Instagram, mentira, sí está en link, pero solamente está el banner, son los videos de Aprendiendo a Masterear, que son muchos consejos dados por Fede, que te van a dar distintas herramientas para meterte en el mundo de ser un master. Cómo planificar tus aventuras, cómo planificar tus villanos y mucho, mucho más. Todo tipo de herramientas al alcance de tu mano en nuestro canal de YouTube Tomate20. Y finalmente somos afiliados en Roll20 y en Heroforge, dos plataformas súper utilizadas para los juegos de Roll. Con Heroforge podés hacer tus miniaturas personalizadas y podés, con un mínimo ingreso, descargártelas y mandárselas a imprimir a tu impresora de confianza. Y por otro lado, Roll20, que es la plataforma predilecta de juegos de Roll. Donde ahí podés hacer tus mapas y jugar con tus amigos online. Y además tenemos el sorteo que nos dio Roll20, que está en nuestro Instagram. Así que pasate por nuestro Instagram y vas a poder ganar un par de cosas lindas. Finalmente me olvido de algo más. Sí, muchísimos anuncios. Pero además de todos esos anuncios que están en nuestras redes de videos, que son cosas que ustedes pueden ver, eventos, también vamos a tener invitadas. Sí, invitadas. Van a venir las chicas de Roll Kyrias. Que vamos a tener una linda entrevista el jueves. Así que gente, este jueves anótenselo, agéndenselo, que tenemos en las invitadas de la casa Roll Kyrias. Así que... ¡Feliz jueves! Sin más preámbulos, antes de arrancar con nuestra mesa del día de hoy, vamos a hacer una advertencia al público que se encuentra del otro lado, que el episodio de hoy, como vamos a estar, spoiler, viendo un montón del lado vampírico de Ixalan, vamos a tratar con temas por encima, pero van a estar de violencia animal, de maltrato y de leve tortura. O sea, tortura de ese tipo. ¿Bien? Así que por las dudas vamos a dejar la advertencia, tanto acá en este momento en vivo, como cada tanto lo vamos a ir publicando en el chat, si te parece, Juanpi. Vamos a hacer tipo un mensajito y vamos a ir publicándolo cada tanto en el chat, para principalmente advertir a las personas que están del otro lado, por si capaz hay algún tema que les sensibiliza, o esas cuestiones. Por las dudas, es mejor advertir. De acuerdo. De acuerdo. Así que, sin más preámbulos, ¿les parece que arranquemos? Empezamos. Empezamos. Episodio especial. Entonces. La tripulación de todos los días está en la Isla Coco, pasándolo bárbaro, haciéndose enemigos, pero bueno, eso es otro tema. Hoy, estamos en otro lado. Hoy, no vamos a mirar a la tripulación, vamos a mirar a otros dos personajes, a otros dos individuos, con una misión muy especial. Van a ver como estos dos espías, con la misión de introducirse en la corte de los vampiros, van a intentar extraer la mayor cantidad de información posible y devolvérsela a su almirante. Wallis Parrish. Ustedes vinieron en una pequeña chalupa encantada, un pequeño botecito, que anda solo, y es especial para pasar desapercibido. Y ustedes se prepararon, de antemano, con un hechizo de invisibilidad, para que nadie los vea. Ustedes, cuando están listos, lo activan y se introducen, como tantas veces antes lo habían hecho, en las líneas enemigas. Ustedes dos son expertos en extraer información, poniendo un oído a escuchar y determinando qué lugar o qué situación debe ser avisada con antelación para que se puedan preparar. ¿Cuál equipo Rocket, Wilfrid, preparada para la acción? Exactamente. Y Plurk. Somos el equipo Plurk y Wilfrid. No, mejor. Wilfrid y Plurk. ¿Te parece Plurk? Eso rima mejor, mucho mejor. Wilfrid y Plurk. Bien. Bien. Entonces, ustedes están introduciendo en este fuerte. Sobre la bahía de Miralda, lo que le llaman la bahía de la Reina, se asientan varias pequeñas islas y varios fuertes. Estos fuertes sirven como hogares, como fortificaciones para guarnecer a los vampiros, que no logran hacer mucho avance hacia la costa o dentro de la selva debido a sus enemigos. Pero lograron conquistar una buena parte del territorio de Ixalan. Ustedes se van a adentrar en uno de estos fuertes, pero no es cualquier fuerte. El fuerte Adanto. El primer fuerte. Y el más grande de todos. Tenemos un complejo enorme, montado sobre una isla rocosa. Y se dan cuenta que el fuerte ocupa todo el tamaño de la isla. No hay un pedazo que no esté amurallado, fortificado y construido de Ixima como una especie de plataforma. Esta especie de castillo alargado. Ustedes, sin ningún problema, escalan en la pared, saltan hacia el otro lado. No es la primera vez que hacemos esto. No, estamos preparados para cualquier mal que se nos venga. Y a medida que empiezan a avanzar, se dan cuenta del nivel de operaciones que hacen en lugares como estos. Ven vampiros yendo y viniendo, muchos nobles que están acá asentados. Ven que hay como una especie de capilla en el mismo fuerte. Hay, bueno, el castillo en sí. Como si fuese una especie de parque. De parque amurallado alrededor. Y ven como si fuese una especie de plaza. Ven que hay casi como al costado, como una pequeña prisión. Donde guardan a los problemáticos. A medida que van avanzando, dispegan. No ven a nadie que les llame la atención en la cárcel. Algunos buscapleitos. Nadie que merezca estar salvado. Nadie de interés. Hay uno muy feo ahí. Hemos visto peores en la isla principal. En el barco. Siguen andando. Y ven que están haciendo, en una especie de las salas del castillo. Están haciendo preparativos. Y la puerta está baja. Ven como entran carrozas. De distintos lados. Algo que les sorprende a ustedes es... Andan en carroza. Desde el barco. Hasta el lugar. Es un tramo de tres cuadras menos. Pero lo hacen en carroza. Onda, no pisan nunca. Como si no quisiesen perder la tradición de entrar en una carroza. Pero vienen de arriba de un barco. ¿Es de día? ¿De noche? Ahora mismo está atardeciendo. Y es el momento favorito de los vampiros. El atardecer es el momento en el que ellos se sienten identificados. Básicamente. Y es el momento en el que toman todas las decisiones importantes del día. ¿Cuánto dinero tendrán estos? Parece que más que dinero van a tener más objetos mágicos. Oh. Esto está más para robarles que para espiarles. Llegámosle un par de cosas el capitán. Tal vez nos deja de pasar un par de semanas. Tal vez. Van. Se introducen. Van por toda la muralla. Empiezan a escalar. Y por una ventana abierta. Entran. A este. Castillo. Entran al interior. Invisibilidad. Ya la tenían. Antes de entrar. Era momento. Y se dan cuenta. Del nivel. De riquezas. Salta imagen. Pará. Que posee. Ah, sí. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. No, se me lo está presionada por eso. Estábamos viendo el balcón. Claro. Bueno, por ahí entran. Sigo escalando la imagen. Sí, sí. Ahí está. Se dan cuenta de estos pasillos. Con alfombras rojas. Con candelabros. Colgando. Esculturas. De los mismísimos nobles. Más grandes que nosotros. Mucho más grandes que ustedes. Más grandes que vampiros. Más grandes que orcos. Ves como vitrales dejan pasar la luz apenas. Lo suficiente como para que pueda considerarse iluminado el lugar. Pero ninguna luz directa. Ven antorcha por todos lados. Y ven velas prendidas. Ven el símbolo. De la flor. La flor negra. Que identifica la religión de los vampiros. Y a medida que empiezan a avanzar. Se dan cuenta que hay varios. Cuchicheando. Diciéndose. Medios secretos. Hay algunos que ríen a carcajadas. Vampiros. A veces acompañados de sus humanos esclavos. Hay que asco. Humanos. A acompañados de otros. Que asco. Vampiros. También. Hay algunos humanos. Que son capturados por estos vampiros. Tienen que ser obligados a servir. Hay algunos humanos. Que se desviven. Por servirles a estas criaturas que ellos consideran superiores. Hay algunos humanos. Que dicen que es su misión. Y que esperan algún día. Que los conviertan en vampiros. Como un sueño lejano. De un chiquillo en la calle. Deseando ser millonario. Eso nunca va a pasar, mi siela. Ah. Para ser vampiro. Hay que ser noble. O hay que pertenecer al clero. Si no. Sos escoria. O escoria. O sangre. Nadie sabe que es peor. Así que. Ven. Como. Hay. A través de estos pasillos. Empiezan a congregarse. O algo importante está pasando. Vengan a seguir. Están viniendo mucha gente. ¿No te parece que debiéramos conflar nuestro olor o algo? ¿Con qué? Si no nos salieron hasta ahora. Que lo estamos bastante bien. ¿Y tú dices? Pero bueno. Nunca está de más tener la precaución extra. Tengo una cosa que se dan cuenta. Que es que estos vampiros. No saben si tienen buen sentido el olfato o no. Pero ni bien pasan cerca de uno. Les pega el olor a perfume. Fabricado. El olor fuerte. Pero. Pero. Casi invasivo. Que. Que ignora cualquier otro tipo de olor. Ven que se. Se bañan. En esta especie de. 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 De agua. De agua. Si. Y tiene olores como. Eh. Lavanda. Olores como. Eh. Canela. Olores como. Olores fuertes. Que los. Sí. Los. Los. Los identifican. A cada uno. Estos vampiros. Tienen tradiciones muy extrañas. Llega un punto que. Varios preferirían. Oler el olor a sudor. Antes que ese. Eh. Molesto. Olor a perfume. Fuerte. Impasivo. Ese olor a canil. Ya. Eh. A medida que empiezan a avanzar. Llegan finalmente. A este. A esta especie de habitación. Más grande que el resto. Se dan cuenta que. Acá es donde se está congregando toda la gente. Pueden escuchar. Los bullismos de adentro. Los nobles. Desesperados. Desesperados por encontrar un lugar cómodo. Y donde se pueda ver. Eh. Ven como. Hay varios lugares reservados. Y a medida. Te voy a cambiar la botana. A medida que. A medida que. La solución. A medida que van posicionándose. Van. Eh. Encontrando lugar. Ustedes se dan cuenta que. Eh. Esto es como una especie de corte. Es como. Si tuviesen. Están por tener una auditoría. O alguna. Unión. De los. Más importantes. Si. Pareciera que. Hay muchos. Muy importantes acá. Deberíamos revisar las habitaciones. Que no va a estar nadie. A ver si les podemos sacar más información. Pero esto es muy serio. Porque. Están todos reunidos acá. Si. Están todos acá reunidos. Significa que van a hablar de cosas serias. Tenés razón. Pero revisemos igual. A ver si encontramos algo lindo. Se escucha. Eh. Recuerden que su misión. No es robar. De hecho. Robar probablemente. Peligraría su misión. Bueno. Porque van a ver un jarrón flotando. Van a ver un. Un brazalete en el aire. Que ya les ha pasado. Los novatos. Con manos fáciles. No me explicaste esa parte de la chis. Bueno. Ya. Cuando salgamos y huyamos. Nos llevaremos algo. Sí. Amiga que se van sentando. Amiga que se van. Posicionando. Ven como hay una especie de. De presentador en la puerta. Que va anunciando. Quienes van llegando. Eh. Escuchan. Como una voz. Eh. Estridente. Pronuncia. Adrián Adanto de Lujillo. Su. Eh. Hospedador. Se presenta ante la corte. Ven como entra. Espectacularmente vestido. Adornado. Un traje hecho a medida. Con filigranajes de oro. Que van adornando. Negro. Y blanco. Eh. Brazaletes. Collares. Eso se ve incómodo. A medida que va sonando. Cling. 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 Entra en la habitación. Entra en la habitación. Adrián Adanto. Fundador. De Adanto. Ah. Ok. De voz. El dueño del castillo. Ah. Este es el mandamás. Ven. En. Hay una especie de trono. Preparado. Bastante grande. Adrián Adanto se acerca. Y se sienta. En la silla de al lado. Al trono. Ok. Ven que se queda. Sentado. En la silla pequeña. Eh. Casi a la mano derecha. De este trono. Mientras. Todos van. Anunciando. Ven como. Un. Eh. Vampiro. Se acerca. Y le trata de susurrar algo. Le da la mano. Se arrodilla. Este hombre. Lo echa así. Como sin mirarlo mucho. Eh. Le pide perdón. Y vuelve a suscientos. Perdón. Eh. ¿Por qué estará el trono vacío? Se escucha. Le pregunto tipo. A. A Flor. Sí. Pero. ¿Por qué se equivocó de asiento? No creo que se equivoque de asiento. Él sería el vampiro más importante. Su tierra o no. Sí. Bueno. Pero. Parece que levantó recién. Y está un poquito confundido. Vamos a esperar. Tal vez llega alguien más. Y lo corrige. Tal vez eso le quiso decir el otro hombre. Pero luchó. No. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Se confundió de asiento. O capaz la silla es más cómoda que ese trono. Ah. Puede ser. El trono se ve un poco cómodo. ¿Con todo ese vestimenta? Capaz no se le luce la vestimenta en el trono. ¿Viste? Cuando el trono es tan ostentoso que su vestimenta queda como muy simple. Entonces se sienten en una silla simple. La vestimenta se luce. ¿No? Es verdad. Es verdad. ¿Puede ser? Se presenta ante la corte el apóstol Mavren Fein. El varón de Durran. ¿Ven cómo entra? ¿Dijo apóstol? ¿Dijo Barro Frey? Mavren Fein. Mavren Fein. Gracias. Uno de los más importantes miembros de la iglesia de los vampiros. La religión. Uno de los primeros. Los primeros convertidos. Los más antiguos. Suelen llamarse los apóstoles. Son los que llevaron esta religión a todos los demás vampiros. Son los más fervientes creyentes. Ven cómo se acerca. Mira para todos lados. Un séquito de cuatro clérigos detrás suyo. Lo siguen. Lo acompañan. ¿Serán sus guardaespaldas? Deben serlo. Pero es un apóstol. ¿Sabes lo que es un apóstol? ¿Una comida? Además de la comida. Ah, no, no, ni idea. Son de los más importantes. ¿Se sentarán en el trono? Son vampiros muy antiguos. Ven. Es un apóstol acá. Se lo vemos, joven. Llega. Se presenta ante el trono. Hace una pequeña reverencia. Adanto. Y va. Y se sienta. A la izquierda. Del trono. Se sienta a la izquierda. Se sienta a la izquierda. ¿Cómo puede ser que un papiro tan importante se sienta a la izquierda? ¿Se habrán confundido también? Uno se puede confundir ya. Dos no se pueden confundir. Eso es verdad. Pero habrá que esperar. Pero algo nos mandaron acá. Algo más importante que... Señor Adanto y Señor Apóstol va a pasar. Así que esperemos a ver qué pasa. Señor Adanto. Señor Apóstol. ¿Qué puede pasar? ¿Se presenta ante la corte? Ven que ese es un silencio. Bona de Hiedo. Carnicera de Magán. La varona de Leor. Y ven como entra en completa armadura. Clang. Clang. Los mira a todos. ¡Córranse de mi camino! Y ven como se abre. ¿Carnicera no es de la cocina? Lurk. Creo que tenemos que irnos. Pero... Pero hay que... Hay que esperar a ver qué dicen. ¿No podemos ir porque tengo las... Con las mentes vacías sin información? Hay que avisarle que está la carnicera acá. Bueno, pero a ver qué dicen. Tal vez es solo una reunión tranquila y luego se vuelve a su casa. Hace una reverencia. Ante Mabrenfein y Adanto. Se vuelve a parar. Rápido. Conciso. Y ven que... Mira el trono. Y se sienta a la izquierda. Al lado de Mabrenfein. Clang. Clang. Con su especie de lanza larga en la posición a un costado. Nunca se separa de ella. Serán muy cómodas esas sillas. No puede ser que deje el trono tan vacío. ¿Qué puede ser un vampiro tan alto como para sentarse en el trono y que no se siente buena? Esto me huele mal, Plurk. Esto me huele muy mal. ¿Cómo vamos a salir de esta? No vamos a salir de esta. No vamos a salir. Todos de pie. Se presentan ante la corte... Ven como todos sepan. Cállate, Plurk. Se presentan ante la corte la virreina Elías Sotonores. Mano derecha de la reina Miralba. Y ven como entra. Con este traje que arrastra por dos o tres metros. Pequeñas mujeres jóvenes que la van levantando como si fuese una especie de velo. Caminando todo despacio. Gigantesco esta especie de vestido largo. No se llegan a ver sus pies. Con las manos en el medio. Caminando despacio. Asintiendo a medida que van. Ven como se escucha barullo inmediatamente. ¡Virreina! ¡Oh, virreina! ¡Oh, por favor! ¡Ah, permítame! ¡Ah, virreina! Y ven como va. Callada. Ven como... Le sacan el manto de encima. Apuesto cinco molas de oro. Y se sienta en el trono. Le hace una pequeña sonrisa hacia Adanto. Le hace un pequeño saludo a los dos que tienen a la izquierda. Mabrenfein y Ivona de Liedo. Y ven que... Pueden sentarse. Y recién ahí todos se sientan. Blurk. Blurk. Es la virreina. ¿Qué hace la virreina acá? No sé. Por eso venimos. Bueno, vamos a ir a ver qué dicen. Se da por abierta... Esta... Sesión... Para discutir... El... Los recientes problemas que estuvimos teniendo... En este continente. Por favor... ¿Para qué venga la virreina? ¿Problemas? Habéis... Habéis de presentaros... Y ven como... Eh... El primero que... Separa... Es Bona. Eh... Se arrodilla ante la reina. Mi reina... Hemos tenido problemas... Eh... Últimamente... Los... Eh... El imperio del sol... Está avanzando... Contra nuestra... Línea de defensa. Así que... Estamos... Requiriendo... Más refuerzos. Si nos permite... Un poco más de hombres... Puedo... Cambiar... El giro... De esta... Batalla. Estos dinosaurios van a ser muy peligrosos. Sí, sí, sí... Yo sé que son muy fuertes los del imperio del sol... Pero para que los vampiros pidan refuerzos... Tengo un plan... Esta vez... No perderemos más hombres en la selva. Si me da a estos hombres... Empezaré a formar caminos... Que... Den la vuelta... Y los ataquen por detrás. Y así... Podremos... Destruirlos... De una vez por todas. Pero si no pasan... Si pasan por detrás... ¿No tienen que ir por las islas? ¿Dar la vuelta al continente? Sí... Y creo que los van a poder ver... Llegar, pero bueno... El plan es ir... Por el medio de la selva. Ah, por el medio de la selva. Ah... Pensé que iban a... Ah... Que tipo barco y tipo... Van a... Van a... Van a hacer caminos por el medio de la selva y... Ese es el plan que propone. Claro. La selva es muy arriesgada. No... Recomiendo... Gastar... Hombres... En esa causa perdida. Por favor... Replantee el plan de ataque... Y se... Volverá a pensar... En... No... El uso de estas tropas... Y sí, sí es muy arriesgado. Sí, bueno, pero... Qué buena... Se para... Ganar esta guerra es... Imperativo... Mi reina... Por favor... Reconsidere... Yo creo que... Podemos... Con fuerza bruta... Destruir... Cualquier oponente. Ese no ha sido el resultado últimamente. No es así. Uuuu... La reubicó... A casa. Dígame si me equivoco... Pero... Muchos hombres han perdido la vida. Haga... No hagamos gastos innecesarios. Son humanos. Con el tiempo... Morirá. Nosotros... Prevaleceremos... Cualquier adversidad. Pero los humanos se reproducen. No... ¿No piensan en eso? Y además los campeones del Imperio del Sol... Son gente muy... O sea... Siguen saliendo generaciones y generaciones. Claro... Además que tienen dinosaurios. O sea... Siempre van a haber dinosaurios reproduciéndose. Exactamente. Onda... Y cada generación es más fuerte que la anterior a veces. Así que... Se va a sentar, Bona. Trachilla los dientes. Se para, Madre Enfeino. Mi reina... Por muchos años hemos... Perseguido. Y luego... Desistido. Desistido. De la persecución contra los piratas. Mmm... Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Encuentro... Su presencia inquietante. Por lo que... Propongo... Que estemos un poco más... Atentos a sus movimientos. No debemos... No debemos... Precarizar... En los esfuerzos... Que se dan... Para... Parar sus avances. Sus insultos. Estas medidas... Deben ser tomadas... Eh... Con atención. No podemos... Seguir... Esperando... Que simplemente... Muera. Hay que tomar acción. Tiene sentido lo que dijo. Interesante lo que dices. Pero no es para nosotros. Los piratas han sido una espina en nuestra bota. Pero no creo que interfiera demasiado con nuestros asuntos. Quizás roben algún cofre o no. Pero... Oro... Tenemos... De sobra. Sinceramente... Creo que ellos... Me dieron ganas de robarle. Tendrán su... Destino... Prontamente. Pero... Es verdad lo que usted dice. Si se puede lidiar con ello... Mejor. Eh... ¿Quieres lidiar con nosotros? ¿Por qué no presenta... Un... Plan... Y será escuchado? Muchas gracias, mi reina. En otras noticias... Eh... La nueva iglesia ha sido establecida. Y... Los miembros han incrementado... En un ciento... Cuarenta por ciento. Estos son muchos vampiros. Estos son muchos vampiros. Estos son muchos vampiros. Estos son muchos vampiros. Prontamente... Podremos... Evangelizar... A todos estos... Nativos. Nativos. Que tal momento es un buen plan... Adanto, ¿Cuál es tu propuesta? Ven acá, Adanto... Eh... Se para y dice... Mi reina... Yo vengo... A anunciar la llegada... De un huésped... Eh... espero... usar mi espacio... para cederle la palabra. ¿Qué pasa, este huésped? ¿Cómo? Se para. ¡Se presenta ante la corte! ¡Drimus, el Doctrinador de Moltrasia! ¡No! Y ven como entra... Silencio en la sala... ¿Esto amerita una reunión urgente? Sí, hay que avisar al Capitán ya de esto, pero hay que ver qué terminan planeando. No podemos ir con solo a decirle, hay gente importante en la isla. No solo al Capitán, sino a nuestro jefe de flota. A todos los piratas. ¿Esto hay que avisar a Wallis Parish? Ven como se acerca. Ustedes nunca vieron uno, por lo que les sorprende. Un vampiro viejo. Normalmente, cuando se convierten en vampiros, tienen la edad de 30 años. Cuarenta y pocos, como mucho. De ahí para abajo. La juventud es lo que los define. Este fue convertido a una mayor edad. Te das cuenta como... Tiene una ligera cojera al costado. Ven como es alto, pero erguido. Ven como se va acercando. Una mano atrás, una mano delante. Va sintiendo con la cabeza el pelo largo, blanco... O por lo menos las islares que le quedan... Acompañado de dos perros de casa. Ok... ¿Estamos en problemas? Sí. Ven como estos dos perros... Acerquemos a un vampiro. Nos van a doler los perros. Sí, sí. Me va muy bien. Ven como estos dos perros... No son perros normales. Tienen unos ojos... Inyectados en sangre. Tienen... Eh... Como una especie de piel que parece de cuero. Pura, rígida. Tienen unos dientes exagerados. Casi pueden ver como en la garganta... Sale una ligera llama. A medida que se empiezan a avanzar... Uñas extremadamente largas. Se quedan quietos... Cuando... Su dueño... Se para. Esta figura... Lleva una capa... Lo que parece ser... Eh... Como un material... Duro. No saben si cuero o... Eh... Como una especie de... De... Eh... Abrigo de... De un material... Denso. Pero ven como es pesada. Y la lleva a lo largo. Cubre parte de su hombro. Eh... Este hombre... No sé si vieron... Eh... ¿Cómo entrenar a Trabagón 2? Sí. ¿Como el malo? ¿El enemigo? ¿Drago? Sí. Imaginate... El... El porte de Drago... Sí. Pero combinado... Con Antón Ego de Ratatouille. Esto es lo que yo me imagino... Como la figura... Sí, sí. Ves que es... Delgado... Viejo... Con ojeras... Pero a su vez... Eh... Tiene como esta especie de... 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 Imponencia... Sí. Que los mismísimos vampiros... Casi que se asustan al verlo. Este tipo de problemas... ¿Cómo puedes ser un vampiro viejo? Me huele mal. Y Adanto... Lo primero que dices es... ¿Cómo osáis permitir bestias en mi corte? Esas criaturas... Échenlas ya. Con su permiso, señor. Estas criaturas... Están mejor educadas... Que muchos... De los que aquí presentes... Tengo miedo... ¿La reina? ¿La virreina se queda sentada? Son todos nobles encima. ¿Cómo osáis decir tal aclamación? ¿Cómo... Pensáis insultar a la corte? No la estoy insultando. Simplemente demuestro la calidad... De estos dos espécimenes... Si me permiten... Le haré una demostración. Corramos. 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 Correjemos. Nos vamos. Wilfried. Wilfried. Ya. Una demostración... Será... Permitida. Estos perros... No harán nada... A menos que yo se los dicte. Permítame demostrarle. Ven cómo se gira hacia uno. Sentado. Ven cómo se sienta. Quieto. Muy bien. Permanece así. Quieto. Abre la boca. Ven cómo abre la boca el perro este. ¿No abras la boca? Y ven cómo... Gira hacia el costado. Tú. Esclavo. Ven. Ven cómo se acerca como una especie de... Joven. Debe de tener... 15, 16. Mete la mano. No lo hagas. No lo hagas. ¿Cómo señor? O mete la mano y lo matan. Mete la mano. En la boca del perro. Ven cómo... Duda. Dream va. Le agarra la mano. Medio que lo empuja. Y se lo deja así. Quieta. Dentro de la boca. Y ven cómo... Le agarra casi el pescuezo al perro. Le dice... Quédate quieto. Les demostraré... Les demostraré... Que es... Una criatura... Completamente domesticada. Saca un látigo. Guacash... Guacash... Ay no... Guacash... Lo prepara. Tengo miedo, Plur. Quieto. Guacash... Guacash... Ven cómo empieza a azotar al perro. Guacash... Pero se le hizo nada. En frente de perros. Ven cómo el perro se queda inmóvil con la boca abierta. Ah, ah, ah. Quieto. Guacash... ¿Te ve tipo dolor en el perro o...? Ven cómo está sufriendo. Ven cómo en cada impacto hay como un pequeño destello. Ustedes al principio piensan que es electricidad, pero no. Ven cómo se iluminan las centrales nerviosas del perro. Es como si el látigo estuviese haciéndole algo. Pero por dentro. Por dentro. Ven cómo escapa un pequeño. Ay, no. Y ven cómo... Se queda completamente quieto. Con una mano dentro de su boca, sin cerrarla. Luego de diez o doce latigazos. Creo que ya sé por qué le dicen el adoctrinador. Ven cómo leve sangre pasa por el cuerpo de este perro. Ahora se dan cuenta. Su piel está más endurecida... Por la cantidad de latigazos que ha recibido en su vida. Es todo cicatriz. Ven cómo guarda el látigo. ¡Buen chico! ¡Puedes comer! Muerde la mano. Se escucha a lo lejos. Se lo llevan. A este esclavo. Esclavo. Y ven que la reina... Demostración será aceptada. Ven que Bona está sonriendo de oreja. Ven que Mabrenfein niega con la cabeza. Sus perros serán permitidos dentro. Y se le dará la palabra para que presente... ...su exposición. Después de esto... ¿Va a exponer? Yo creo que fue bastante expositorio lo que hizo. Sí. Permítanme decirles... ...cuál es la solución... ...a sus problemas. Yo he venido aquí... ...enviado por... ...una reina. ¿Cómo? Ella cree... ...que mis habilidades... ...son... ...útiles... ...precisas para esta situación. Lo mío la reina. Lo mío la reina. Lo mío la reina. Mi localización... ...iba a ser... ...la de... ...un fuerte... ...introducido en la selva. ...junto con... ...varona Camila... ...la doña de la enseñanza. Pero al parecer... ...sólo... ...hogar... ...ha sido... ...desacrado. Ay, pobrecita. No... ¿Cómo que pobrecita? Bueno... ¡Era un vampiro! Bueno... Por lo tanto... ...ante la necesidad... ...de... ...hospedaje... ...el buen Adanto... ...se ha... ...se ha presentado... ...en mi ayuda. Siento que lo obligó... ...no le dijo nada a Adanto. Sí... ...claramente... ...si vine por parte de la reina. Así que haré... ...haré mi lugar aquí... ...y ejecutaré mi misión. ¿Qué misión? Tienen problemas... ...con las bestias... ...que azotan este continente. Él azota las bestias. Los animales... ...que no les dan... ...nada más que problemas. Animales como... ...dinosaurios... ...hombres pez... ...piratas... ...todos... ...todos... ...pueden ser... ...adoctrinados. Ven que... ...hace como un pequeño paso. La solución... ...es... ...tratarlos... ...como las bestias que son. No pueden ser... ...evangelizadas... ...que señala... No... ...es un desperdicio... ...masacrarlas... ...que señala Abola... ...se necesitan... ...porque... ...si matamos a todos... ...de que nos vamos a sustentar... ...la solución es simple... ...la doctrina... ...les enseñará... ...a temernos... ...la doctrina... ...les enseñará... ...a comportarse... ...la doctrina... ...les enseñará... ...a no rebelarse... ...creo que le dicen al adoctrinador... ...porque le gusta mucho... ...la palabra doctrina... ...sí... ...creo que tenemos que irnos también... ...o nos adoctrinarán a nosotros... ...y nos descubren... ...creo que ya tenemos... ...bastante información... ...para decirla Wallish... ...así que... ...Puerta... ...empezan a escuchar... ...uno de los perros... ...levantan los ojos... ...rápido, rápido... ...ven que... ...por un segundo... ...ojeando... ...el doctrinador se gira... ...lo pispea... ...sonríe... ...y sigue hablando... ...pero oscurieron... ...vale... ...corre... ...corre... ...ya es toda buena nuestra información... ...huyamos... ...sí, sí, tipo... ...patitas... ...para que las quiero... ...tipo... ...empiezan a retrosoder... ...y ven que... ...ah... ...en el camino entre ustedes... ...y la puerta... ...hay un perro fiatando... ...hay un perro fiatando... ...ya así... ...visible... ...o podemos escalar... ...algun lado... ...tendrían que salir... ...por la ventana... ...ventana gris... ...la ventana... ...está por encima... ...de los miembros de la corte... ...me parece perfecto... ...100% negociable... ...o es el perro... ...o caer encima de los nobles... ...no... ...un negros... ...ya... ...o sea... ...tenemos que... ...tirarnos de bombita... ...la ventana... ...y huir... ...y hacer un... ...un espamiento en la corte... ...ven como... ...este... ...eh... ...adoptinador dice... ...los dinosaurios... ...y las personas... ...serán... ...serán... ...obedientes... ...como los perros... ...que aquí... ...presento... ...y eso... ...mi reina... ...es la promesa... ...que me trajo aquí... ...vos habréis dado cuenta... ...que no hay... ...muchos... ...que sepan hacer... ...lo que hago yo... ...no se preocupen... ...no se preocupen... ...dentro de poco... ...será... ...será... ...será lo común... ...ven como... ...eh... ...finalmente... ...eh... ...deja de hablar... ...y todos los vampiros se paran... ...y empiezan a aplaudir... ...estos tipos... ...aprovechemos... ...aprovechemos... ...empiezan a hacer ruido... ...y ven que tipo... ...uno de los perros... ...eh... ...medio como que... ...levanta la cabeza... ...eh... ...el doctrinador... ...lo mira... ...sólo con mirarlo... ...el perro se sienta... ...se queda completamente quieto... ...es oportunidad... ...huyamos... 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 ...empiezan a huir... ...se dan... ...escalan... ...está la ventana... ...y lentamente... ...van pasando... ...sin... ...ser detectados... ...lo único... ...mis planes... ...ya están... ...efectuados... ...lo único... ...lo único... ...que necesito... ...mi reina... ...es... ...su permiso final... ...y verá... ...lo efectivos... ...que podemos... ...llegar... ...hacer... ...eso... ...lo llevamos a escuchar... ...cuando se están yendo así... ...¿cómo que sus planes... ...ya están en efecto? ...tenemos que apurarnos... ...y avisarles... ...sí... ...así será... ...Trimus... ...el Doctrinador... ...por favor... ...nos ha impresionado... ...dentro de esta corte... ...haga... ...su trabajo... ...lo más... ...efectivamente... ...que pueda... ...le doy... ...mi permiso... ...ven como... ...Mavrenfein... ...y Bona... ...se vieron entre ellos... ...ambos... ...postularon ideas... ...ninguno fue aceptado... ...este... ...que acaba de llegar... ...acaba de ser aceptado... ...ven... ...como... ...se escapan por la ventana... ...salen... ...y ven como... ...eh... ...por encima... ...pasando casi por los tejados... ...hay... ...hombres... ...del Doctrinador... ...llevando... ...cajas... ...dinosaurios... ...encerrados... ...delosiraptors... ...eh... ...eh... ...un... ...uno de estos voladores... ...un pterodáctilo... ...que está encerrado... ...mordiendo las... ...la... ...la... ...los barrotes... ...y dice... ...ha sido aprobado chicos... ...empezaremos a trabajar... ...enseguida... ...y ven como empiezan a... ...a mover las cajas... ...empiezan a posicionarlas todas... ...en esta especie de parque... ...ustedes empiezan a correr... ...y se escucha a lo lejos... ...que pasa chico... ...corre peor... ...cuál es algo... ...sí... ...sí... ...y ven como... ...eh... ...el galope de un perro... ...más rápido que ustedes... ...mientras que ustedes están corriendo... ...sobre los tejados... ...se empieza a escuchar... ...suda el techo ese perro... ...no no no... ...está nervios... ...pero se escuchan los ladrillos... ...ayamos a hacer un árbol... ...sí... ...saltemos el muro... ...ven que hay... ...un único árbol... ...en este coso... ...lo usan... ...para balanzarse... ...subirse ahí... ...empiezan a pasar por entre los arbustos... ...ven que el... ...el doctrinador... ...no entiende muy bien que está pasando... ...pero ven que el... ...el... ...el perro está ladrando al árbol... ...una... ...que pequeña hojita cae... ...del árbol que pisaron... ...ven que... ...a medida que... ...saltan hacia el otro lado del muro... ...creo que tuvimos orejas... ...mejor... ...déjalos ir... ...y ven que el perro... ...y se va... ...salen corriendo... ...se meten... ...en su chalupa... ...escondida... ...ven que... ...ven que... ...ven que basura... ...empieza a andar... ...y tienen un momento para... ...tratar de digerir... ...que acaban de ver... ...que rima... ...como rápido... ...como rápido... ...como rápido... ...como llorando... ...como llorando, tipo... ...ya, anda... ...no puedo terminar... ...se reviviendo de esto... ...pero... ...pero nos robamos nada... ...salimos comida... ...flork... ...se despiden... ...hacia... ...el sol poniente... ...y desaparecen... ...en el atardecer... ...ven una última vez... ...que hay una mirada... ...que los atraviesa... ...que no están más invisibles... ...están en su chalupa... ...andando... ...su sonrisa... ...peligrará... ...en sus... ...pesadillas... ...por el resto de sus vidas... ...esta siniestra... ...casi... ...sádica... ...sonrisa... ...y alguien... ...que los deja salirse... ...con la suya... ...que la preferiría... ...haberme muerto... ...ante que ver esa cara... ...elio... ...bueno... ...bueno... ...voy a vivir también... ...con esta cara... ...uh... ...ahí estás... ...finalmente... ...desaparecen... ...y son... ...llegan a aguas... ...seguras... ...aunque... ...el sentimiento de seguridad... ...tardará bastante en llegar... ...y acá... ...vamos a dejar... ...este... ...mini... ...episodio especial... ...donde... ...de los espías... ...Wilfield... ...Uplur... ...ustedes... ...llegarán... ...en un futuro... ...hablarán... ...con su capitán... ...y su capitán... ...hablará con quien tenga que hablar... ...y ese hablar con el que tenga... ...y así... ...quizás... ...o quizás no... ...presagie... ...los eventos a venir... ...no sólo para nuestra... ...tripulación... ...sino... ...en todo exhalado... ...y bueno... ...chachos... ...cortito y al pie... ...cortito y al pie... ...vimos lo que tuvimos que dar... ...se presentaron quienes se tuvieron que presentar... ...así que nada... ...y de esta forma... ...arrancamos la nueva temporada... ...de Ixalan... ...con este episodio spin-off... ...si la gente del otro lado... ...se perdió las otras temporadas... ...puedes verlas en YouTube... ...igual... ...aún así... ...no es necesario... ...verlas... ...pero... ...si quieres saber un poco más del contexto... ...principalmente de la parte... ...y quiénes son las personas que lo... ...integran a este grupo de piratas... ...pueden verlo desde nuestro canal de YouTube... ...por otro lado... ...arrancamos... ...la tercera temporada... ...son todas autoconclusivas... ...así que en ese sentido no se preocupen... ...pero... ...de esta manera... ...con este presagio... ...con... ...este... ...congreso... ...de vampiros... ...empieza... ...la verdadera aventura... ...o el verdadero peligro... ...que nos acecha... ...así que... ...ya sabés... ...si... ...estás... ...aterrorizado... ...en una persecución vampírica... ...o simplemente... ...tenés ganas de descansar... ...una de doble... ...o tiempo irís acá... ...y tomate 20... ...nos vemos... ...ya...